En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de discutir la entrada del diario relacionada con los gastos de nómina. Entonces, cuando pensamos en la entrada de diario relacionada con la nómina, puede ser una de las nóminas más confusas o las entradas de diario más confusas en general. La relacionada con los gastos de nómina suele ser la más confusa de las entradas del diario de nómina y la más común, es importante tenerlas en cuenta, o es bueno trabajar en la entrada del diario de nómina. Uno, porque es una muy buena práctica saber cómo registrar las entradas del diario, porque es un poco más largo que una entrada de diario. Y dos, nos da una idea de cómo registrar el impuesto sobre la nómina y cómo va a afectar realmente a las cuentas que se verán afectadas. Y tres, porque la mayoría de las personas que trabajan en nómina, o muchas veces, ya sabes, dependiendo de dónde trabajemos en nómina, la gente no entiende la entrada del diario, entienden las tablas, entienden cómo calcular el impuesto sobre la nómina, realmente no entiendo lo que significa, por lo general, en términos de cuál va a ser el impacto y el efecto en los estados financieros, en las cuentas, en los estados financieros, en la ecuación contable, los activos, pasivos y el patrimonio. Y eso puede ser una gran ventaja para saber eso, y podemos verlo y encontrar lo que será registrando la entrada del diario. Por lo tanto, la entrada del diario generalmente provendrá del registro, por lo que generalmente tendremos un registro por periodo de pago, y eso nos dará una, básicamente, una tabla de lo que sucedió en términos del periodo de pago. Ahora podríamos registrar una entrada en el diario para cada empleado, pero vamos a pensar en ello de alguna manera. Vamos a mirar el registro y mirar el cheque bruto de todos los empleados, y luego miraremos las retenciones de todos los empleados, y luego el cheque neto para todos los empleados, y ver cómo construiríamos y crearíamos una entrada de diario relacionada con esa información. También es importante tener en cuenta que, ya sea que hagamos la nómina internamente, en nuestra empresa, en el sistema que estamos utilizando, o si subcontratamos la nómina de alguna manera a una empresa de subcontratación, como un cheque de pago o un ADP, entonces todavía tendremos que registrar la nómina de alguna manera. Y por eso es útil saber cuál será ese proceso. Tendremos que lidiar con la nómina y buscarla y lidiar con ella, ya sea que, en la fuente, externalicemos la nómina o no, y sólo otra buena razón para mirar la entrada del diario de nómina. Entonces, una vez que tengamos esa información del registro, podríamos comenzar a construir nuestra entrada de diario. Ahora, si pensamos en el tipo más simple de asiento de nómina, simplemente sería como si no tuviéramos todas las reglas y retenciones que necesitábamos por legislación y ley. Ahora, si la nómina fuera sólo un simple apretón de manos y dijera, vamos a, voy a pagarte, ya sabes, mil pesos cada semana o algo así, entonces la entrada en el diario de nómina sería como cualquier otro gasto. Sería muy fácil. En otras palabras, simplemente diríamos que vamos a pagar a alguien en efectivo y acreditar efectivo en el punto de pago, y debitaríamos el gasto del impuesto sobre la nómina. Será como pagar la factura del teléfono o algo así, será muy fácil, pero no es tan fácil porque hay muchas leyes y regulaciones relacionadas con la nómina, y el empleador suele ser el que se ve obligado legalmente a ser más como la persona de la policía en términos de impuesto sobre la nómina. Más del regulador porque el IRS sabe que tiene más control. Ello sobre el sobre el empleador. Y, por lo tanto, el empleador tiene más responsabilidad de informar las retenciones, cosas como las retenciones, aunque en realidad son responsabilidad de los empleados. Eso es lo que va a confundir el proceso aquí. Entonces, cuando construyamos, la entrada del diario comenzará más o menos desde el mismo lugar. Vamos a decir, está bien, las ganancias brutas son lo que realmente ganaron. Eso es lo que realmente ganaron. Las ganancias brutas, al igual que si usáramos nuestra entrada de diario simple, solo vamos a debitar las ganancias brutas, porque es un gasto. Así que vamos a debitar el impuesto sobre la nómina, los gastos de nómina, no los impuestos, los gastos de nómina, el débito de las ganancias totales del registro. Es lo mismo. Somos. Ir a acreditar el efectivo o el pasivo de nómina, dependiendo de si lo estamos pagando en el punto de procesamiento o no. Solo voy a decir dinero en efectivo, para que podamos pensar en él como algo similar a esa entrada normal del diario. Pero no sabemos cuál es la cantidad, o todavía no voy a pensar en la cantidad. Haré eso último, eso será lo último a lo que llegaremos. Construiremos la entrada del diario de una manera similar a como se ve en el registro, es decir, el salario bruto, menos todas las deducciones, incluidas las deducciones del impuesto sobre la nómina. Por lo tanto, vamos a empezar con el gasto en salarios, y luego vamos a acreditar todas las cosas que sacamos del gasto en salarios. Así que vamos a quitar del gasto salarial la parte del empleado de la parte del empleado de los impuestos, los impuestos sobre la nómina. Por lo tanto, los impuestos sobre la nómina de los empleados incluyen el impuesto federal sobre la renta, el impuesto del seguro social adecuado para la parte del empleado y impuesto de Medicare de la parte del empleado. Ahora ya los habremos calculado, con suerte a partir del registro, así que vamos a sacar esos números del registro. Vamos a acreditar en nuestro asiento de diario esas cantidades, esas cantidades que estamos eliminando del cheque de pago, esas cantidades que en nuestro registro son parte del componente para pasar del salario bruto al pago neto. Luego, además de eso, es posible que tengamos algunos impuestos estatales, impuestos estatales sobre la renta e impuestos locales. No vamos a dedicar mucho tiempo aquí a eso. Vamos a centrarnos en los impuestos federales. Los impuestos estatales suelen reflejar, en muchos sentidos, los impuestos federales. Entonces, una vez que sabemos de qué tipo de impuesto estamos hablando, entonces podemos aplicarlo a cualquier regulación estatal que esté vigente. Luego también podríamos eliminar cualquier cosa que vaya a ser como un tipo de deducciones voluntarias, que podrían incluir cosas como si hay un plan de jubilación de algún tipo, como un plan 401k que es el más común, o si hay un plan de cafetería, algún tipo de pago de seguro de salud que se podría sacar y que generalmente van a ser voluntarios. Lo que significa que se nos da la opción de que el empleado lo incluya en un plan 401k, por lo general, un gran beneficio, porque reduce los salarios imponibles en el punto de pago del 401k, típicamente. Así que eso es bueno y el plan de cafetería. Así que eso son opcionales. Y luego podría haber cosas como un embargo o algo en lo que se nos exija, digamos, por una orden judicial, tomar dinero directamente del cheque de pago del empleado y pagarlo a quien el tribunal nos dijo que se lo paguemos. Y también podría haber algo como cuotas sindicales, o algo así que vamos a pagar todas las que vamos a retener, ya sea un plan 401k, ya sea un plan de cafetería, ya sea que se trate de embargos que tengamos que eliminar, va a ser algún tipo de cuenta de responsabilidad. Así que vamos a acreditar una cuenta de pasivo por cada uno de esos números representados en el registro de nómina. Así que tendremos un crédito por todo eso. Y finalmente, nuestra última cuenta va a ser una cuenta de efectivo. Ese va a ser el dinero que va a salir, o un pasivo por responsabilidad de nómina. Vamos a usar dinero en efectivo aquí y ese será el cheque neto. Así que eso es algo así como la idea del cheque neto, que va a ser, eso va a ser lo que realmente salió de la cuenta bancaria durante este periodo de tiempo. Y ese será el débito de los gastos de nómina, menos todas las responsabilidades que establezcamos, incluido el seguro social, Medicare, la retención de impuestos federales sobre la renta, si hay algún plan 401k, el plan de cafetería, si tenemos que pagar al sindicato, si tenemos que pagar embargos o algo así, y ese será el crédito que realmente saldrá. Y ese número debe coincidir con lo que está en nuestro registro de nómina para el cheque neto. Así que, en esencia, esa va a ser nuestra entrada en el diario y debería reflejar el cálculo del registro de nóminas. Ahora bien, ¿cuál va a ser el efecto de esta entrada en el diario en el balance de comprobación? Sabemos que el débito a gastos de nómina va a aumentar los gastos, y un aumento a los gastos disminuirá la utilidad neta. Por lo tanto, los gastos aumentan, los ingresos netos disminuyen y luego todas las demás cuentas suelen estar bien, luego el efectivo disminuye. Por supuesto, si pagáramos en efectivo o en nómina, la responsabilidad aumentaría. Si no lo hubiéramos hecho en este punto, entonces pagaríamos en efectivo más tarde y luego todos los pasivos aumentarían. Entonces, el otro, todos esos pasivos, aumentarían, reflejando el hecho de que debemos este dinero. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque claramente cuando registramos el gasto, registramos un gasto bruto total. No registramos un gasto igual al cheque neto que pagamos. Registramos un gasto igual al cheque bruto, y eso es porque no podemos quedarnos con el dinero. Tenemos que pagar el dinero a quien sea, y realmente no debemos el dinero. El empleado, en teoría, debe el dinero. Así que tenemos que pagar el dinero a quien acordamos pagar, en nombre de los empleados. Es por eso que reportamos realmente las ganancias brutas en el lado de los gastos, y luego pagamos por los empleados. Y eso puede ser confuso, porque cuando pensamos en los gastos del impuesto sobre la nómina en los estados financieros. No son nómina, solo van a incluir la parte del empleador. Tenga en cuenta que no tenemos ninguna cuenta de gastos de impuesto sobre la nómina registrada en nuestras finanzas de esta entrada de diario. El gasto del impuesto sobre la nómina se registrará cuando registremos la parte del empleador del impuesto sobre la nómina. Impuesto sobre la nómina, cuando registramos la entrada del diario del empleado, solo estamos registrando todos los gastos, ya sea que vayan al empleado o a quien el empleado deba, incluido el gobierno como gasto de nómina, porque realmente hay. Las ganancias de los empleados, a quien sea que vayan, es, es diferente. Así que estamos reportando como el gasto, lo que se ganó, no quienes son a quien van a ir.